Doglife, doglife, doglife En rima, pago cristal con los pibes ni más domina Siempre se clama y así la cocina Las manos arriba que esto es la Argentina Argentina no para, no para Argentina no para, no para Argentina no para, no para Argentina no, no, no para Argentina no para, tira palabra a tu cara El babo aclaro que hace gano Arriba y abajo como un hispana Como si fuera esa para peligro Como si fuera Obama, Obama, Obama Esa voz en la suela Puta me deja tribu, malo fue que esta en la escuela Reto, batalla de gallos estallo Alto que dice, tira que siempre te sona Si siempre intento, palabra con vida Cada vez que suena, cada cuenta no es ruina Rima que clama, dame la fina Dame mano arriba que esto es por Argentina Argentina no para, no para Argentina no para, Argentina no para Argentina no, Argentina no, Argentina no Yo para, yo para Argentina no para, Argentina no para Yo, yo, yo Argentina no para, sonando ese voz Y esta llena en la sala Mi flow una afana, sonando ese voz Y llega a lo lejos, es que no levanta la mano Aquí son el conejo Sonando ese voz y me miramos que es el flow Sonamos el disco con los flores que hace flow Tenemos el fluido amigos y los dos necesitos unical Cuando se enlazca Y llega a la tentación Ya, 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 ya Muy bajo levantando, low rider Y mierda es así en este país, manos arriba así que no haces condición de esquí Es lo que pasa cuando yo tengo la primavera, puro flow, cuando enciendo mi turbina Ya te voy, yo sé lo que soy, haciendo tiras, no lo voy a estar con mi cor No te llamaba un rincón, haciendo fritana por la clase con el beat Prima se reclama, pero no arruina, quiero una mano arriba de toda Argentina Argentina no para, no para, Argentina no para, Argentina no para, Argentina no para, no para No me vengo, no para, ya, 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 ya Hoy me levanté, seguí con mucha adrenalina, porque quiero ver las manos de ustedes arriba Me encanta este freestyle porque viene y lo combina, porque quiero ver arriba la movida en Argentina De lo que sale directo, Argentina nunca para, lo que tengo tan en rico nunca se compara nada De lo que digas porque yo no hablo en pavara, yo destapo la olla y te calizo la baba Quiero en plancharla con una charla o más descarga, este freestyle que la vida no es dulce ni amarga Hay que caminarla, bro, no hay secreto, lo que quiero ver las manos de arriba en todo el inicio Una persona con la mano arriba, vino todo el público de Argentina La rima se esclava y la domina, las manos arriba que estoy por Argentina Argentina no para, no para, Argentina no para, no para, Argentina no para, no para, Argentina no para Argentina no para, Argentina no para, estoy con la gente, haciendo grab cuando suena muy potente Quiero escuchar gritar a todos estos dementos, gritos fuertes que se escuche de acá hasta otro incontidente Esto es lo que somos, lo que estamos perdimos y entonces tomo, tomo a cualquier caballo Debo gritos para levantar los rayos, quiero escucharlo a todos estimados Quiero escuchar a los raperos llevados, quiero que puedan volar para todos ustedes Al primer mover el toque en la bandera gritos paraین durante el gabino ¡Catira! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Catira no para, no para, Argentina no para! ¡Catira no para, Argentina no para, no para, Argentina no para, Argentina no para! ¡Aplausos! ¡Tira! ¡Hijéven Producto, Újévenais! Ok